La Universidad de Guadalajara celebra el primer cuarto de siglo de la publicación de la revista Comunicación y Sociedad, única en el país con índice de excelencia Conacyt en el campo de la comunicación. La publicación editada por el Departamento de Estudios de la Comunicación Social rompió con esquemas desde su aparición en 1987. Este jueves y viernes continuarán las mesas de diálogo en torno a los retos y logros de la revista en Casas 1 a las 5 de la tarde.